Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. En esta vida no estamos por mucho tiempo, pero sí podemos pasar muchos muy buenos ratos. Amigas, amigos, es por eso que siempre, pero siempre hay que aprovechar cada instante, cada segundo, cada minuto que estemos en esta vida. La vida no es eterna, amigas, amigos, por eso hay que aprovecharla y vivirla al máximo.